¡Más me ha ayudado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se escuchó la gata de la batea! ¡Machulla! ¡Te la gato en seco el jefe! Cualquier lista de los mejores luchadores profesionales de la historia puede ser bastante desacreditada si Stone Cold no está en la cima o cerca de ella. Es posible que no haya tenido la carrera más larga y que no haya sido un luchador técnico, pero su actitud y carisma podrían vender instantáneamente cualquier evento para el que apareciera en la cartelera. Incluso el mismo Vince McMahon ha declarado que es el luchador más rentable de todos los tiempos. Pero estas son algunas de las cosas que hasta el día de hoy en la actualidad le han traído muchos problemas con luchadores en su momento. Y muchos de esos problemas perduran hasta el día de hoy. Es por eso que hoy te presento 5 luchadores que odian a Stone Cold. Stone Cold es uno de los luchadores que tiene su propia política tras bastidores y si hay algo que le parece mal o que no le gusta, simplemente no lo hace. Corría el año 1999 y el equipo creativo de WWE estaba empezando a armar un feudo entre Austin contra Jeff Jarrett. Pasó el tiempo y ese feudo nunca sucedió. La razón de aquello fue porque Stone Cold se negó a trabajar con él. Ante esto se dan diferentes razones de por qué Austin se negó a tener un feudo con Jeff Jarrett. El mismo Austin ha dicho que era el momento equivocado al salir de un feudo con Undertaker e ingresar en un nuevo feudo con Jeff Jarrett, a quien él consideraba mucho más bajo en popularidad comparado a Undertaker. Otra teoría era que Jarrett era un luchador demasiado lento para el gusto de Austin. Sin embargo, la razón más frecuente mencionada es que Austin tuvo mala sangre con Jeff Jarrett y su padre en Memphis. Y que Austin no le gustó para nada la promoción de Jarrett en donde dijo que Austin 316 era una blasfema. El ex escritor Vince Russo incluso afirma que Austin estaba a punto de matarlo. Todas estas cosas hicieron que Jeff Jarrett mantuviera un odio muy grande hacia Austin, que hasta el día de hoy no han podido superar. Otro luchador con el que Austin se negó a trabajar, pero esta vez parece estar un poco más justificado, es con el mismísimo Brock Lesnar. Stone Cold abandonó la compañía en el año 2002 y la razón principal fue porque los creativos le pidieron que trabajara con Brock Lesnar en la televisión gratuita, es decir, en los programas semanales de WWE. Según Austin, no fue el hecho de que perdieran a Lesnar lo que realmente lo molestaba, sino más bien el hecho de que WWE quería regalar un partido de calidad, digno de un evento principal de vago por ver, de forma gratuita y sin ni una historia construida. Desde ese día, Lesnar agarró un odio feroz contra Stone Cold, ya que Lesnar ha hablado en numeradas veces contra Stone Cold. Tenemos claro que a Lesnar realmente no le agrada a mucha gente, y con las personas que habla son contadas con los dedos de la mano. Resulta que cuando Brock estaba en la UFC, le preguntaron a quién le gustaría enfrentarse si regresaba a WWE. A lo cual, Brock Lesnar respondió que le gustaría enfrentarse a Stone Cold, pero no sin antes de llamarlo, como el tipo que abandonó WWE porque estaba demasiado asustado para enfrentarlo. Austin ha declarado que él y Lesnar en realidad tienen una relación amistosa, pero luego de que Stone Cold dijera eso, Lesnar salió hablando de que eso era mentira, al decir que él no habla con Stone Cold y que menos han tenido una amistad. Esto deja claramente ver que Brock Lesnar sigue con mucho resentimiento contra Stone Cold por aquello. Número 3. Rock Dog. Muchos de los luchadores que profesen algún tipo de resentimiento por Stone Cold tienden a ser personas que nunca tuvieron un ascenso en la compañía. Provocando acusaciones de estar celoso de él. Este caso ciertamente podría ser visto de esa manera, porque Rock Dog fue mucho más famoso por su equipo en pareja con Billy Gunn, llamado The New Age Outlands, y que más tarde se alinearían con D-Generation X. Pero Rock Dog nunca tuvo demasiado éxito como una estrella individual. Y también se le conoce como un luchador que le encanta disparar contra otros luchadores. Según el propio Rock Dog, estuvo en buenos términos con Stone Cold hasta el problema con Jeff Jarrett, ya que según él, negarse a trabajar con Jeff Jarrett fue visto como que Stone Cold estaba actuando sobre el resto de sus compañeros. Esto llevó a un verdadero odio de parte de Rock Dog contra Stone Cold, ya que el mismo Rock Dog, como muy buen amigo de Jeff Jarrett, no aguantó más y encaró a Stone Cold en Backstage, diciéndole que él se negaba a luchar contra Jeff Jarrett debido a que le tenía envidia, y que el motivo era solo un problema personal. Al año siguiente, Rock Dog tampoco se mostró muy amable con la esposa de Stone Cold en ese momento, ya que Debra fue ascendida con boletos de avión de primera clase por parte de la compañía, y a Rock Dog y a Billy Gunn, que eran campeones en pareja, no se los dieron. Número 2 Ahmet Johnson Ahmet Johnson tuvo una corta carrera en la lucha libre, pero en solo 4 años con la WWE, dejó su marca, convirtiéndose en el primer luchador afroamericano en ganar un título individual en la empresa, ganándole a Goldust el campeonato intercontinental. Más tarde, se peleó con la nación de la dominación, hasta que dejó la compañía en 1998. Apenas tuvo la oportunidad de interactuar con Austin, y no fue una buena impresión. Johnson afirma que en sus interacciones en Backstage con Stone Cold, se dio cuenta de que era una persona racista. Uno de los incidentes sobre los que habla, fue al encontrar muchos insultos raciales en su auto estacionado, en la arena donde se desarrollaba aquel día Raw East War. Y aunque incluso admite que no tiene pruebas, sospechó que era Stone Cold, y dice que está 100% seguro, de que fue él, el cual le rayó su auto con insultos racistas. También contó que algunos fanáticos presentes detrás de la arena, por donde estaban los estacionamientos que esperaban las salidas de los luchadores para un autógrafo, vieron todo, y le dijeron que sí había sido Stone Cold. Si todas estas afirmaciones son realmente ciertas, probablemente deberíamos considerarnos afortunados de que no estalló en una pelea real entre los dos en Backstage. Stone Cold nunca se ha referido a este tema. Una vez se le preguntó en una entrevista radial por Ahmed Johnson, y él afirmó que tiene una muy mala memoria y que no se acuerda de él. Número 1 Roddy Piper El recientemente fallecido Roddy Roddy Piper nunca tuvo demasiadas oportunidades de brillar en la escena del evento principal de la WWE o de la extinta compañía WCW, pero aún así era uno de los luchadores más superiores de su tiempo. Fue uno de los pocos luchadores profesionales que lograron saltar a las películas y la televisión, y su actuación en la película Daylife fue especialmente recordada como icónica. He venido hasta aquí para mascar goma de hacer bombas y patear traseros. Y se me acabó la goma. Se mantuvo al lado de la escena de la lucha hasta su muerte, e incluso tuvo una gran pelea con Stone Cold un poco antes de su muerte. Roddy Piper, al igual que Austin, emitió un podcast regular con la estación radial Podcast One, hasta que invitó a Will Sasso a hacerse pasar por otra persona y burlarse de otros luchadores. Uno de los luchadores de los cuales se burlaron fue de Stone Cold. Supuestamente Austin no se mostró amable con esto y detestó que bromearan con él en un podcast transmitido en la misma estación radial que él también hace su podcast. Comenzó a hablar con los superiores y altos mandos de Podcast One, como también de la WWE, diciendo que si la estación radial Podcast One no sacaba el podcast de Roddy Piper, él sacaría su podcast de aquella estación radial. Esto hizo que al mes siguiente despidieran a Roddy Piper de la compañía radial Podcast One. Roddy Piper había perdido todos sus trabajos y su sustento meses antes de su fallecimiento, y en su mayoría culpaba a Stone Cold de esto, ya que fue la serpiente cascabel el cual se dio tiempo de hablar con los altos mandos de la estación radial para que lo despidieran. Pese a todo, Roddy Piper ocupa el puesto número uno de este top por su icónica frase 3 meses antes de morir. Nunca te perdonaré esto, Austin. Recuerda suscribirte a mi canal y ver los demás videos anteriores de 5 luchadores que odian A. Muchas gracias a todas las personas que me recomendaron a Stone Cold. Recuerda escribir en los comentarios a quien te gustaría ver en este increíble top. Si el video te gustó, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal. También apretar la campanita.